Familia de Maná Jordán, bienvenidos a un nuevo video. Lo que vas a ver en este episodio te hará comprender de una vez por todas que no porque un hombre habla de Dios realmente crean Dios o sea un hombre de Dios. La palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 19 nos dice Crees que Dios es un... Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Si vas con una prostituta, no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio. Adivinen, si van a buscar la gracia de Dios, tampoco le importa ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente y tampoco le importa tu higiene espiritual. No le importa, una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta, la otra es gracia. ¿Cuál es nuestro problema con el Espíritu Santo? El concepto que tenemos del Espíritu Santo como el concepto que tenemos de Jesús que es un caballero y de repente lo invitas a comer y no se va a lavar las manos. Jesús que es un caballero y de repente lo invitas a comer y no se va a lavar las manos. No, a la gente no le escandaliza el milagro, le escandaliza el método. Porque Jesús viene y se le ocurre escupir en tierra un día, ¿verdad? Ya va a empezar esto. Y le traen al ciego. Y viene Jesús y hace... Perdone, pero para hacer lodo se requiere más que un... La palabra de Dios es muy clara. Así que al saber esto podemos comprender que los predicadores que hablan de Dios, que nombran a Jesús, que dicen que aman a Jesús, pero van contrario a lo que dice la palabra de Dios y las mismas palabras de Jesús, no son más que hombres endemoniados. Hombres que podemos decirlo con autoridad, que no creen en Dios. Ahora miremos este horrible personaje, Dwight Jor, un hombre que se autonombró un dios, un hombre sumamente malvado, que se aprovechó de sus adeptos, tal y como lo hemos visto en algunos videos anteriores, donde los depredadores actuaron con la máxima crueldad a los que fueron cautivados por sus filosofías erróneas, que se fijan en los hombres por su carisma y el predicar con palabras lisonjas, pero extremadamente peligrosas. Este personaje, Dwight Jor, aplicó en su secta todas las religiones, conceptos, prácticas, para acomodar una doctrina sin escrúpulos, donde todo se valía. Y era tanto su don de convencimiento, que estos miles que lo seguían lo tenían como una divinidad, aceptando para sus vidas y las vidas de sus hijos lo que este perverso hombre dijera, sobre todo lo que quisiera hacer con sus hijas adolescentes. Así que ustedes pueden imaginarse a qué nos referimos en Manacordán. Hermanos, cuántas perversidades han permitido en la vida espiritual los seguidores de hombres. Ojo, de hombres, pero no de la palabra de Dios. Y ese es el precio que se paga por desconocer las escrituras. Porque seamos conscientes, mis hermanos, hay muchos cristianos que les da pereza estudiar la Biblia. Y así como este hombre nombraba a Jesús en sus perversos sermones, diciendo palabras bonitas de Jesús, asimismo, lo hacen los demonios, exaltan a Cristo. En la palabra de Dios hay una prueba contundente que nos muestra la veracidad de lo que en Manacordán estamos diciendo. No solo los demonios creen y tiemblan, sino miremos lo que dice en Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y con esta evidencia bíblica, tienes que ser consciente que no le creas a ningún hombre tan solo porque nombra a Jesús, o diga, te amo Señor, mi Salvador. Hermanos, esto no es garantía de que un hombre que ministra en una iglesia sea verdaderamente un hombre de Dios. Cuando un hombre habla bonito del Señor, pero su vida o intención o su testimonio es incoherente con lo que habla en la iglesia, sal corriendo inmediatamente de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque un hombre que verdaderamente cree en Dios tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Pues bien dijo Jesucristo nuestro Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso los hombres que vas a ver a continuación no son más que instrumentos del mismo demonio que hablan de Jesús, que hablan de Dios, pero jamás van a entrar al reino de los cielos y no van a permitir que los que los siguen entren al reino de los cielos. O sea, que son ciegos guiando a otros ciegos. Y entre ellos está Dante Hebel, Guillermo Maldonado, Katz Luna, Ana Méndez, Ana Maldonado y muchísimos más. Cuando te viene el Shaddai, and when El Shaddai comes, te derrites como una loca, then you melt like if you're crazy, you melt with El Shaddai. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means Una teta grande. It means A great big breast. La cuenta es muy larga, hermanos míos. La cuenta de personajes como estos es muy larga. ¿Pero qué es lo que hace que estos hombres actúen de esta manera? Que no creen en Dios, que sean tan desobedientes, que no respeten la palabra de Dios y que se burlen además de la fe de los cristianos. Pues la respuesta es que estos hombres quieren ser divinizados, quieren ser divinos, quieren ser los protagonistas, quieren llamar la atención. Y créanme, cuando un personaje quiere protagonismo, cuando tú, que eres cristiano, y quieres ser ministro de Dios, pero en tu corazón está ese sentir de que quieres que te alaben, que la gente te adule, que la gente te respete, que la gente te quiera, que la gente te busque, que seas importante, entonces déjame decirte que no eres realmente un instrumento de Dios. El instrumento de Dios se niega a sí mismo, no quiere fama, no quiere ser reconocido, quiere darle la gloria a Dios siempre y sabe tener a los demás como superiores a él mismo. Ese es el verdadero hombre de Dios, que sabe que es insuficiente y que toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Satanás tiene entorpecida la mente de una gran multitud de humanidad. Y por todo esto que hemos visto en este video, nos damos cuenta, hermanos míos, que la maldad del hombre, la deficiencia del hombre y su arrogancia están siendo instrumentos para que el mismo Satanás tome ventaja y pueda usar a estos personajes como instrumentos de maldad para hacerle daño a los que los escuchan. Y por todo esto, hermanos amados, demos la gloria al Señor, que existe el Internet, porque el Internet, así como es bueno, también es malo. Si se usa mal, al igual que el dinero, es malo. Pero si lo usamos bien, es una bendición y salva vidas. Démosle la gloria al Señor, que podemos tener el conocimiento que recibimos a través del Internet, a través de estos videos que les abren los ojos a más de uno para que no caigan en la trampa del enemigo. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Dios los bendiga a todos. Chao, chao.